Acá es, con esto que ha dado Alianza, con este impacto de repente en una contratación o en una presencia, aquí comienza Alianza. Claramente, y lo dije en su momento, el ingreso de Farfán. O sea, para mí cuando Alianza hace la contratación, o sea, se concreta lo de Farfán, ya lo que venía estructurando, que bien lo marcaban los chicos en cuanto a funcionamiento de juego, liderazgo de barcos, creo que Farfán fue un aliciente, dentro del vestuario también, porque a ver, si tienes a alguien identificado con el club, es Farfán. Y eso se lo termina incluso reconociendo barcos cuando termina el campeonato, subiéndolo, cargándolo en andas. Entonces digo, si ya el grupo funcionaba bien, si ya tenía líderes positivos, la suma de Farfán para mí fue un, bueno, acá Alianza... ¿Tú sientes que es el impacto? Sí, claro, claro, el impacto y obviamente la mano del técnico, porque es como decía Vicente, es un equipo que no tuvo pretemporada, que arrancó tarde la Liga 1 porque se subió en la segunda fecha. Y ojo que la victoria que dice Vicente, no era un Ayacucho como el que terminó, que le costó mucho en la Copa, era un Ayacucho que estaba muy bien. Y el Binacional, fue un Binacional que estaba repuntando porque ya estaba adecio en esa etapa. En esa etapa. Y tuvo un muy buen primer tiempo que le iba ganando y después lo remontó. O sea, creo que tuvo momentos muy interesantes, ¿no? Yo creo que juega mejor esos partidos contra Binacional, la forma como lo voltea, el 4-1 con Ayacucho y el clásico que las finales. Pero por eso... Las finales son diferentes. Yo quería hacerles esa pregunta considerando lo que valoró en principio Vicente, que decía, la propuesta de Bustos era esta, así jugaba Alianza, fue un equipo muy pragmático para ir al frente. Gracias.